...es coach, es conferencista, es empresaria y reconocida periodista y presentadora de televisión de Colombia, estudió comunicación social, periodismo, es especialista en mercadeo con mención en honor y especialidad con gerencia con un executive MBA. En Estados Unidos estudió con Glenn Doman, el desarrollo del cerebro, el cerebro crece con el uso. Actualmente escribe su libro de negocios altamente inspiradoras, mujeres, como parte de su proyecto de vida en pro de la equidad de género y de liderazgo femenino. Recibamos con un fuerte aplauso y con el tema, se rompe el techo de cristal a Paola Rueda. Por mí, porque si yo no lo doy todo por mí, nadie lo va a dar por mí. Porque si tú no das todo por ti, nadie lo va a hacer por ti. Lo que vengo a contarles es un cuento, un cuento que recibieron al ingresar y que vamos a leerlo juntas. Pero antes del cuento, para que podamos entenderlo, voy a contarles un poco mi propio cuento. Estando muy chiquita, en mi casa, hay una crisis económica. Mi papá se queda sin trabajo. Mi mamá tiene que dar el paso, saltar el charco y tirarse. Ahí aprendo algo maravilloso de empoderamiento y de liderazgo y es, hay que convertir las crisis en oportunidades. ¡Qué casualidad! Estudio en la compañía de María la enseñanza, que es el primer colegio en el mundo que, gracias a Juana del Estonac, comienza a educar a la mujer desde Francia. Y ahí entiendo que el tema de brecha está fundamentado en la educación. Mi caso, un esposo maravilloso, comprensivo, que hace equipo conmigo. Y soñamos con un hijo, Andrés Felipe, nuestro primer hijo. Nace Pipe y es diagnosticado con una lesión cerebral severa. Ahí aprendo muchísimas cosas. Les cuento que tengo mi propio maestro en casa. Ese maestro me enseñó que para sacarlo adelante tenía que aprender a trabajar en red. Y hoy, cuando acompaño empresas desde la consultoría en gestión del cambio, veo que es exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo transformar realidades así, con frecuencia, con intensidad y con duración? Ahí aprendí que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el pronóstico. ¿Cómo así? Que la realidad a ti te la pintan, pero tú la puedes transformar. Y entendí que si se rompe el piso, seguiré caminando. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Es un tema del que hay que hablar. Que cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenibles globales, cuando hablamos de ese objetivo número 5, tenemos que ponernos las pilas. Y ahí decido entonces crear una herramienta. La herramienta es un cuentecito moradito. No sé si lo han visto por ahí. Si alguien lo tiene y me lo presta. Este cuento se rompe el techo de cristal. Lo creé porque es importante comenzar a conversar de manera cercana y fácil en nuestras empresas del tema de inclusión, del tema de equidad. Hace ocho días en mi país lanzan el primer programa de inclusión laboral con política transversal de equidad de género. Y para llegarle a esos 300 empresarios en una acción conjunta entre el gobierno nacional y la empresa privada con Fenalco Antioquia específicamente, entregan el cuento a esos empresarios y empresarias para que se convierta en una herramienta pedagógica. Es que las transformaciones, si queremos hacerlas, tienen que ser muy sencillas. Que todo el mundo las entienda. Que sea muy fácil, porque es que si se vuelve difícil, no lo vamos a poder lograr. Cristal comienza a crecer y familiares y amigos y amigas le llevan regalos, ollitas y un fuego de escoba y trapeadora para su casita de muñecas. Mientras que a su hermano Mármol, unos pocos años mayor que ella, le llevan carritos, computadora y registradora. Mármol crece creyendo que Cristal como es mujer, solo es buena para el hogar y esa creencia le lleva a contratar hoy, 30 años después en su empresa, a hombres preferiblemente. Creció creyendo que los hombres son buenos para las empresas y los negocios, mientras que las mujeres son solo buenas para la casa o los trabajos simples. Se vale incentivar la equidad de género desde el juego infantil para cambiar las creencias. Se vale que las mujeres jueguen a ser gerentas, a manejar el poder y el dinero, así como también se vale que los hombres jueguen a ser padres, a ser tiernos, a que lloren, a que sientan miedo. Se vale que hombres y mujeres hagan juntos las tareas del hogar y cuiden juntos las familias y el planeta. Se vale trabajar y sentirse buena mamá. Se vale co-crear un mundo mejor para todas y todos. Se vale el lenguaje incluyente que hace visible tanto a niñas como a mujeres. Muchas gracias.